¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador. Escriben canal YouTube Espiritualidad Católica. Van a encontrar allí un botón o el ícono. Es un ictus, un pez. Abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios. Se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la Comunidad Lasos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta. Sin embargo, Juan Fernando le adiciona cada uno de los capítulos, todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas, testimonios propios, lo cual hace que cada uno de sus capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que, bienvenidos al capítulo del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En la lección anterior, que fue un anexo a la lección 17, que era sobre la oración, veíamos sobre la teología mística para los laicos, ¿recuerdan? Que es un proceso que nos lleva a la unión con Dios. Entonces, antes de empezar el capítulo de hoy, recordemos cómo veíamos tres pisos en ese edificio, en el piso de los principiantes. Ellos hacen tres formas de oración, no las vamos a explicar, ya las explicamos en ese sentido. Pero sí debemos recordar, como para ya puntualizar eso, que los principiantes, es decir, nosotros tenemos que ir con un balde hacia la fuente, digamos un río, a recoger el agua. Con esas tres formas de oración. Los avanzados o los aprovechados hacen también tres formas de oración, pero ellos ya no van con el baldecito, uno por uno, hasta el río a traer el agua, sino que ellos tienen una noria, que es como una especie de polea, ellos ya tienen un pozo, ellos descienden el balde hasta el pozo y suben con esa polea el baldecito, o sea, más fácil. Y tienen tres formas de oración que no las vamos a explicar, ya las dijimos. Pero lo que sí quiero decir, y para que nos entusiasmemos nosotros en el proceso de la vida espiritual, es que los perfectos, y se puede llegar así, a ese estado, ellos prácticamente no se habla de oración, sino de unión con Dios. Ellos ya no tienen que ir por el agua al río, ellos ya no tienen que ir por el agua al pozo con una noria, a ellos les llueve el agua. Entonces, eso es lo que quería puntualizar del capítulo anterior. A ellos les llueve el agua, porque ellos ya no se habla, aunque tienen tres formas de orar, ya siendo más específicos, no se habla de oración, sino de unión con Dios. Y para eso fue que nacimos, el hombre fue creado para el cielo, no fue para la tierra su creación. Empezamos esto así, de esta manera, para puntualizar el tema anterior, para hacer una pequeña recordación, para que estamos llamados. Pero como estamos con el baldecito, y somos principiantes, pues sigamos recogiendo el agua. Vamos al río, y hoy vamos a recoger de un pozo especial, en este momento, que es el capítulo 18 de nuestra preparación para la consagración total a Jesús por María, y es la mortificación. Ese es el título del capítulo de hoy. Y hay que decir varias cosas de la mortificación. Lo primero que tenemos que decir es ponernos en un contexto, ¿verdad? Y es un contexto que es muy cercano a nosotros y fácil de entender, y es el contexto físico. Por ejemplo, si a mí me detectan una enfermedad, de pronto una enfermedad catastrófica, de alto costo, como la llaman en el sistema de salud, y yo voy donde los médicos, pido varias opiniones, y me dicen, su enfermedad tiene remedio, tiene cura, pero tiene que hacer un proceso bastante doloroso. Y además, tiene que ser un proceso que va a exigir mucho de su voluntad, y también un ejercicio del desprendimiento de sus bienes materiales. Porque los medicamentos tienen un alto costo y no están cubiertos. Entonces, muy seguramente, si la persona tiene esperanza, va a vender todo lo que tiene, con tal de comprar esos medicamentos que le están como prometiendo la salud, o por lo menos asegurándosela. Le dice, usted se tiene que privar de alimentos que a usted le gustan mucho. Tiene que privarse de ese hobby que usted tiene, que es el deporte, que tanto le gusta, porque no lo va a poder hacer. Tiene que privarse también de, digamos, de fumar, de tomar bebidas alcohólicas, del café. Tiene que privarse de trasnochar, de asistir a reuniones, que haya concurrencia masiva. Tiene que aislarse de alguna manera. Y le hace una serie de postulados, que son bastante exigentes. Entonces, la persona, muy seguramente, va a acceder. Y su entorno familiar lo va a apoyar. Porque, dicho sea de paso, cuando una persona se enferma, no se enferma solo ella. Se enferma todo su entorno familiar. Todas las baterías afectivas están puestas al servicio de esa persona que está padeciendo la enfermedad. Y la persona va a colaborar en la mayoría de los casos. A no ser que tenga una baja autoestima en lo que quiera la muerte, obviamente. Pero no es lo común. Lo común en el hombre es preservar la integridad física, defenderla. Lo vemos cuando una persona, por ejemplo, hay un terremoto y queda atrapada. La persona sobrevive luchando, luchando por no morir. Porque ama la vida. Y tiene gente que depende de él. Para poner esto ya todo sobre la mesa, pues tenemos que entender que hay algo aún superior que el plano físico, corpóreo, temporal, y es el alma. El alma tiene más importancia que el cuerpo. Y pongámoslo en un contexto bien fácil. ¿Qué le pasa al cuerpo si el alma se desprende y lo abandona? Se muere. ¿Y qué le pasa al alma? Sigue viviendo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es más importante, el alma o el cuerpo? San Juan dice, el cuerpo solo no sirve para nada, no vale. Entonces, en ese orden de ideas, como lo digo, tiene más importancia el alma. Porque el alma es la que anima al cuerpo, le da la vida, la vitalidad. Se desprende el alma, el cuerpo yace bajo una fosa, se descompone y se pudre, pero el alma trasciende hacia la vida eterna con Dios o hacia el infierno. Una de dos. Entonces, si hacemos un ejercicio bastante exigente para cuidar el cuerpo, ¿por qué no hacer también un ejercicio para cuidar el alma? Y eso es lo que es la mortificación. Entonces, entremos a definir qué es mortificación. Mortificación, como palabra, su definición es dar muerte o hacer morir. ¿Hacer morir qué? El hombre viejo. No estamos haciendo morir o aniquilar el cuerpo por el cuerpo, lo físico por lo físico. Estamos haciendo morir es el pecado que hay en el hombre viejo, para que tenga salud el alma. En el ejemplo introductorio del cuerpo, todo el ejercicio que es, digamos, exigente, como una especie de escenario de ascética, aunque se aplica más al alma, estamos cuidando el cuerpo para que el cuerpo vuelva a recuperar la salud. La mortificación se ejercita para que el alma vuelva a recuperar su salud. Y cuál es la salud, la semejanza con Dios. Porque somos imagen, pero por el pecado perdemos la semejanza con Dios. La semejanza con Dios es la caridad, que es lo que nos hace ser parecidos a Dios. Es decir, en el amor, como lo define San Juan. San Juan dice Dios es amor como definición. San Juan no dice Dios tiene amor, porque es más que eso. Dios no solamente tiene amor, Dios es amor. Y cuando nosotros somos amor nos estamos pareciendo a Dios. Entonces, ¿por qué mortificarnos? Entonces ya empezamos a ver varias cosas de la mortificación y son cuatro. Porque el mismo Cristo lo pide. Porque la mortificación nos redime, nos libera del pecado original, repara el pecado original. Porque el pecado, la mortificación repara nuestras faltas actuales. Es decir, nos lleva a la penitencia. Y porque la mortificación nos hace semejantes a Dios. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Esos cuatro postulados. Y como vamos a hablar más que todo específicamente de la mortificación, pues hagamos una salvedad. Como nos lo enseñó en un momento Carlos Alberto, que me pareció muy bueno poner eso así como en ese orden para entenderlo. Para definir y diferenciar un poquito qué es sacrificio, qué es mortificación y qué es penitencia. Entonces, como nos lo decía Carlos Alberto en algunos capítulos anteriores, el sacrificio es yo ejercer y soportar lo inevitable. Entonces yo ofrezco como sacrificio el día a día. El trabajo, una incomodidad, una persona que de pronto me talla y me incomoda, el levantarse, el que tenga frío, el que tenga calor y el que tenga hambre. Todo eso lo puedo ofrecer como sacrificio porque es inhabitable. Hace parte de la economía de la vida diaria. Pero yo lo puedo ofrecer también como penitencia. Ese sacrificio se vuelve como penitencia. Por mis pecados, la redención de mis pecados, la satisfacción de las obras y también por las almas del purgatorio o por otras personas. Mortificación es el ejercicio de morir a mí mismo. Entonces ahí tiene que colaborar la voluntad. En el sacrificio la voluntad de pronto no tiene como un protagonismo porque es algo inevitable. Me llega y yo no lo puedo evitar. Lo evitable lo evitaré. Pero en la parte del sacrificio es inevitable. Pero en la mortificación sí es evitable. Entonces yo puedo buscar la mortificación, como lo vamos a ver al final ya de esta meditación de los sentidos, por ejemplo. Que ya vamos a llegar a eso, entonces no nos detengamos sino cuando lleguemos a ese momento. Y también esa mortificación se convierte en penitencia para redimir mis pecados actuales. Y la penitencia, que redunda de las otras dos, de la anterior, del sacrificio y de la mortificación, es evitar el purgatorio. Pongámoslo así para no enredarnos en definiciones muy extensas. Cuando yo hago penitencia estoy expiando por mis pecados. Porque todo pecado tiene una culpa, pero también tiene una pena. Yo te perdono, pero hay que reparar la ofensa. Y la ofensa hace parte de esa reparación por medio de la penitencia o el purgatorio. Si lo hice en la tierra, estoy borrando purgatorio. Y lo que me quedó faltando, pues para eso tengo el purgatorio que me termina de quitar las escaras y le saca lustre y brillo al alma para que pueda ver a Dios. Para lo del tema, si quiere explique lo del agua fría, para la diferencia entre penitencia, entre sacrificio y mortificación. Si se va la luz, sacrificio, bañarme con agua fría. Pero si hay luz y yo quiero hacer una mortificación, me baño con agua fría. Si quieres repetir eso, para que quede bien grabado. Sí, lo que dice Carlos Alberto, pues para que quede mejor en el audio, básicamente vuelvo y lo repito. El ejemplo del agua, del agua fría. Mira, ahorita que tenemos un problema de crisis energética, si se llega un apagón, pues a la hora que yo me voy a bañar y si el calentador es eléctrico, pues no va a haber agua caliente. Entonces eso es inevitable. Tengo dos opciones, o bañarme con agua fría o no bañarme. Pero si me baño con agua fría, ese acto de bañarme se convierte en un sacrificio. Pero si hay agua, yo tengo la posibilidad de prender el calentador y que me salga el agua con una temperatura bastante agradable, bien calientica, y yo simplemente me privo de eso y cierro el agua caliente y abro solamente la llave de agua fría, ese acto en sí mismo, aunque es igual al otro, se convierte en mortificación. Porque fue buscado por mí mismo, por mi voluntad, por el ejercicio libre de mi voluntad. Entonces yo pienso que ese ejemplo que pone Carlos Alberto es muy preciso y explica todo lo demás. Entonces vamos a ver las mortificaciones en torno a los cuatro postulados que decíamos. ¿Por qué hace mortificación? Esa palabra que está en Mateo 16, en el capítulo de San Mateo 16, versículo 24, que entre otras cosas en este capítulo 16, que es muy bonito, podría ser una tarea que podríamos tener leerlo completo. Ahí es cuando él se manifiesta, cuando le dice a la gente, ¿Ustedes quién? Dice que soy yo, dice que tiene que morir, Pedro dice que eso jamás, pero ya antes le había dicho, tú eres Pedro, sobre esta piedra de ficar en mi iglesia. Luego le dice, apártate de mi Satanás, es la piedra de tropiezo. Luego les anuncia que después van a ir al monte, viene la transfiguración. Todo eso está en el mismo capítulo. Y aquí les dice a ellos que sí, él va a morir, pero que nosotros también tenemos que morir. Entonces el mismo Cristo lo pide, él les anuncia a los discípulos, y en este contexto de este pasaje, que él va a tener que dar su vida por todos nosotros, pero también nos está diciendo que nosotros también tenemos que dar la vida. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa y la del Evangelio, la salvará. Y como lo decíamos, ese negarse a sí mismo es morir. Mortificación, hacer morir, como lo decíamos, dar muerte. Cuando yo muero, ya empieza el acto redentor de Jesús a tener una función específica en mí. ¿Recuerdan que San Pablo decía yo completo con mi sufrimiento lo que faltó a la pasión de Cristo para beneficio de todos que somos su iglesia? San Pablo nos está diciendo, y volvemos a Jesús, ya lo hemos dicho, pero es bueno recordarlo, que la cabeza del cuerpo místico es Jesús, el corazón es la Virgen. Dicho sea a paso, los que pertenecemos al cuerpo místico de la Virgen, pertenecemos al corazón del cuerpo místico de Jesús. Volvamos a repetir para que se nos grabe ese jueguito de palabras. Los que pertenecemos al cuerpo místico de María, pertenecemos al corazón del cuerpo místico de Jesús, porque el corazón del cuerpo místico de Jesús se llama María. Entonces no pertenecemos a cualquier parte de ese cuerpo místico, sino al corazón. Pero lo que dice San Pablo es que todas esas partecitas del cuerpo místico tienen que también pasar por la mortificación o hacerse morir a sí mismos. Y para eso contribuye específicamente el bautismo, como lo vamos a ver. Cuando morimos a nosotros mismos, pues tenemos que volver a nacer, que es el postulado que nos propone Dios. Cuando decía hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Ese nacer de nuevo es, para nacer de nuevo, como ya habíamos nacido, pues ese hombre viejo tiene que morir para que nazca el nuevo. Vinos nuevos en odres nuevos. No se pone vino nuevo, o sea, hombre nuevo, en un odre viejo, porque el odre viejo se revienta. Cuando se está produciendo ya el proceso del vino de fermentación, el odre se infla, se infla, se infla y se estalla. El odre, dicho sea de paso, es sacado de las vísceras del animal, del cordero. De ahí se sacan los odres. Es como un saco. Es como una especie de saco. Entonces los viejos con vinos viejos, ya añejos, pero los nuevos con nuevos para que no se estallen. Entonces un hombre nuevo no puede caer en un hombre viejo, porque el hombre viejo hay que aniquilarlo, desaparecerlo. No aniquilar el cuerpo, no aniquilar la esencia de ser. Antes todo lo contrario. Ese acto de aniquilación es darle vida a ese hombre nuevo. Jesús lo pide y lo pide. Él pide la mortificación y la hizo. Él se mortificó. Hay muchos textos bíblicos que está eso. Mateo 5, Mateo 5.28, Mateo 5.22, Mateo 5.24, Mateo 6.1, Mateo 6.5. Como queda grabado, pues los podemos revisar. Cada uno por su lado, si les interesa. Entonces, ¿alguien dudaría del valor de la mortificación si el mismo Jesús la ejerció? Él no solamente la predicó, sino que la vivió, porque Jesús no solamente predicaba con palabras, sino que predicaba con el ejemplo. Segundo, porque nos sana las consecuencias del pecado original. Entonces, antes del pecado original, tal como lo veíamos alguna vez, había una armonía entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Y quien gobernaba todo, pues era Dios, a través del espíritu. Que en el espíritu es la parte, digamos, para volverlo a recordar un poquito, sin llegar a profundidad, porque ya lo hicimos en capítulos anteriores, es el alma tiene un movimiento hacia arriba, que se llama espíritu, y el alma tiene un movimiento hacia abajo, que se llama cuerpo. El alma está íntimamente fusionada al cuerpo, por eso es que lo anima y lo mueve. Y el movimiento hacia arriba se llama espíritu, que es lo que nos produce la comunicación con Dios. La comunicación del hombre con Dios se da a nivel espiritual, del espíritu. Entonces, el espíritu gobernaba el alma y el cuerpo, y las pasiones, los sentimientos, todo estaba subordinado al espíritu. Llega el pecado original y se rompe esa armonía. Por eso nosotros tenemos la tendencia, por la concupiscencia del pecado original, o sea, la tendencia hacia el mal cuando se rompe esa armonía, de tener la tendencia hacia darle deleite y gusto a las pasiones, a los sentimientos, a los sentidos, sobre todo. Cuando se rompe esa armonía, pues obviamente hay que restablecerlo todo. Y para eso, viene esa armonía destruida, se restaura a través del bautismo. Como sacramento del bautismo, nos da a cada uno de nosotros esa gracia santificante. Fíjense que nosotros siempre reconocemos la gracia santificante a través del sacramento de la confesión. Y de hecho es así, la recibimos. Pero en el sacramento del bautismo también. Inclusive hay una parte ritual de exorcismo que se rompe a todas las insidias del enemigo, se niega, se renuncia, esa palabra es clave, renunciáis a Satanás, a todas sus pompas, todo eso. Pero aunque se restaura esa parte del pecado original, pues la consecuencia queda. Y es la tendencia al pecado que se llama concupiscencia. Que es la concupiscencia de los ojos, de la carne y la soberbia de la vida. A través de esos tres enemigos que son el demonio, el mundo y la carne. Entonces, la concupiscencia de los ojos hace referencia al mundo, a las tentaciones del mundo, a lo material, al poseer, al tener. La concupiscencia de la carne hace referencia a las pasiones. Ya es un poquito más en el ámbito también de la carne sexual. El placer por el placer. Y la concupiscencia del demonio, el mundo y la carne, la concupiscencia del demonio ya hace referencia a la soberbia, al orgullo. Entonces, el demonio, el mundo y la carne hace parte de esas tres. Quedaron como coherentes. El pecado original nos ayuda a restablecer. La mortificación nos ayuda, básicamente en este punto, habiendo pasado por el sacramento del bautismo, es a vencer esas concupiscencias, esa tendencia del ser humano hacia la inclinación del mal. Porque lo natural en el hombre no es el amor, lo natural, o sea, el amor es algo sobrenatural. Entonces, lo natural en el hombre es el egoísmo. Porque se enquistó en el pecado original. Entonces, como lo decíamos, el bautismo nos salvó, pero no obstante, aún actúa en los bautizados, en estado de gracia, la debilidad original. Esa debilidad original es la que nos va a ayudar la mortificación. Como poníamos el ejemplo al principio de la charla, la enfermedad produce debilidad en el cuerpo, el pecado produce debilidad como consecuencia en el alma. Y la debilidad se roba usted con la mortificación. A este hombre viejo no solo hay que moderarlo y someterlo, es preciso entonces hacerlo morir. Tercero, ¿por qué nos sana? Es importante la mortificación porque nos sana de las consecuencias de nuestros propios pecados actuales. Toda persona está constantemente pecando. Entonces, el pecado repetido, cuando se enquista en la persona, alguna vez lo dijimos, volvámoslo a repetir, cuando tenemos un pensamiento, tendremos un deseo. Cuando tenemos un deseo, tendremos una acción. Cuando tenemos una acción, tenemos un hábito. Y cuando generamos un mal hábito, generamos un vicio. Y cuando tenemos un vicio, tenemos una desgracia. Luego, el pecado se ha instalado en la persona. ¿Sí? Ese hilo conductor, tenemos que acabarlo. Cuando se instala el vicio del pecado en la persona, la única forma de combatirlo, pues obviamente pasando por el sacramento de la confesión, es a través de la mortificación. Porque, por ejemplo, el alcohólico, el que consume bebidas alcohólicas en forma desmesurada y desordenada, se confiesa, es perdonada, asiste a la ayuda psicológica, grupos de apoyo. Esa persona tiene la tendencia de constantemente estar envuelto en una situación de peligro, en un ambiente social, en un ambiente donde hay una fiesta, donde hay una celebración, está en una situación vulnerable y puede muy seguramente recaer si no tiene el ejercicio de la mortificación. Entonces, mientras está en un periodo de cuarentena, podríamos decirlo así, ya que estamos usando este ejemplo del alcohólico, la cuarentena es un estado en el que la persona tiene que recluirse para cuidarse a sí misma, custodiarse. Y eso lo poníamos en el ejemplo de la enfermedad física. Esa persona tiene que al principio privarse de reuniones donde haya alcohol. O sea, no puede ir a un cóctel. O sea, no puede. Tiene que excusarse y decirlo. Decir, estoy en tratamiento, tengo problemas con el alcohol, estoy saliendo de él. Agradezco mucho tu invitación, te acompaño de corazón, pero no puedo asistir, ya comprenderás mi situación. Lo que está haciendo ahí es la mortificación. Está muriendo a sí mismo para nacer a una vida nueva, una vida, una persona sana. Pero ahí sí puedo caer. Sí, Carlos Alberto dice que hay que mortificar desde el pensamiento. Y alguna vez en su momento lo dijimos como en la acción diabólica, ¿no? En demonología se dice que el demonio solo puede llegar a instalarse directamente en el alma. Y en el alma están los pensamientos, pero no puede llegar directamente al espíritu, que es donde está la voluntad, donde está el entendimiento y donde están precisamente, que dice Carlos Alberto, los pensamientos. Entonces, para que se instale, yo tengo que privarme inclusive de la imaginación, la fantasía, de la memoria. Porque si yo me quedo ahí instalado, dejo que el demonio se instale y contamine, perturbe mis pensamientos. Y si se instalan en pensamientos, ya la acción del enemigo ya la puede ejercer, llevándome a toda esa consecuencia que decíamos de tener un pensamiento, primero de un deseo, tener un deseo, un pensamiento, una acción, un hábito, un vicio y el pecado. Esa secuencia. Entonces se instala el pecado. Entonces mortificar, si vemos que logró llegar al pensamiento, ahí mismo, rechazarlo. Porque si dejamos que se instale, ya la lucha es muy difícil. ¿Con la voluntad de instalar en otras cosas? ¿Una actividad física, un libro, para ocupar la mente? Distraer el foco de atención, dispersarlo en otras cosas. Entonces ese espíritu de penitencia lo tenemos que hacer para expiar los pecados ya perdonados. Y cuando empezamos a expiar los pecados ya perdonados a través de la mortificación, eso ya se convierte en reparación. Entonces la penitencia me sirve precisamente para eso. Digámoslo ahora que no lo habíamos dicho. Este es el momento de hacerlo. La penitencia sirve para reparar. Y cuando yo me acostumbro a ser una persona penitente, yo me acostumbro a reparar por mis pecados. Pero la generosidad también me invita a reparar por los pecados de los pecadores que no se han arrepentido. O sea, reparar por los pecados del mundo entero. Entonces ahí yo estoy colaborando con la economía de la gracia que Dios está proponiendo para el mundo y que tantos han rechazado. Porque la salvación, Jesús, volvemos a repetir y a recordar lo que decíamos de San Pablo, Jesús hizo su parte, pero hay una parte que nace de la voluntad del hombre, que Dios no coarta, ni obliga, ni coacciona. Todo es en el ejercicio de la libertad. Entonces esa parte es importante tenerla en cuenta. Cuando yo estoy haciendo esto y estoy haciendo penitencia, vuelvo y lo digo, estoy disminuyendo mi purgatorio. ¿Por qué? Porque todas estas penitencias y todas estas mortificaciones para mí me alcanzan mérito en la tierra y gloria en el cielo. Ya lo hemos dicho, repitámoslo. Es bueno estar repitiendo las cositas. En el cielo hay niveles de gloria, niveles de gloria. Entonces, a través de la mortificación, de la penitencia, del perdón de mis pecados, que es a través también del dolor, yo tengo méritos en la tierra. ¿Méritos para qué? Para tener templanza, magnanimidad, virtudes infusas por la gracia del Espíritu Santo, crecer en los dones del Espíritu Santo, crecer en la vida de comunidad, ser ejemplo vivo y testimonio silencioso del amor de Dios en mí. Todos esos son méritos en mi vida temporal. Pero cuando ya la vida temporal pasa, el nivel de gloria de esa alma que se ejercitó de esa manera va a ser más alto. Entonces, la penitencia desde esa perspectiva es supremamente importante. y ya no solamente tener como un egoísmo espiritual, sino ser generoso y mis penitencias que alcancen a permear los corazones de las personas que están alejadas de Dios. Y eso se llama corredención, o sea, colaborar con el Redentor. Entonces, tampoco debemos pasar por alto que tenemos que luchar contra el espíritu del mundo y contra el espíritu del demonio. No tenemos que pasar por alto eso. Sí, tenemos que hacer mortificación, pero hay un enemigo que está luchando contra nosotros y tenemos nosotros que también combatirlo. Y el mundo también nos está jalando, nos está jalando a lo que sea fácil, cómodo, porque la mortificación nos propone es totalmente lo contrario. Desear lo indeseable muchas veces. Y el mundo nos dice no te mortifiques, que nada te perturbe. Tu vida está hecha para la felicidad, para la comodidad. Hoy los padres de familia quieren niños felices, no quieren niños santos. Y la felicidad la tenemos mal entendida. La felicidad pensamos que es la comodidad. Y ya está más que demostrado, eso han hecho estudios y todo, que el tener cosas no nos lleva a la felicidad. Antes nos lleva a un vacío existencial. El corazón del hombre es tan grande, tan grande, que solamente Dios lo puede llenar. Nada más. Porque las cosas del mundo no lo abarcan. Esa es la grandeza del corazón del hombre. Y cuarto, porque nos asemeja a Cristo crucificado. Hay un jueguito de palabras de un santo que hace una acuación muy bonita y dice, santificar es igual a cristificar y cristificar es igual a sacrificar. Hoy vamos a repetirla. Santificar es igual a cristificar. O sea, nosotros nos tenemos, si queremos ser santos, que cristificar. Y cristificar es lo mismo que sacrificar. O sea, si nos queremos parecer a Cristo, tenemos que imitarlo también en el sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros tenemos en el ejercicio de la vida que subir al monte Calvario, al Gólgota, pero no a contemplar al crucificado, sino a crucificarnos al lado de él, que es diferente. no existe santo que no haya derramado sangre. Y cuando no digo derramar sangre, no solamente me refiero a la emanación profusa de la sangre física que corre por las venas, sino al desgarramiento del alma por amor a Dios. No existe santo sin cruz, porque solamente los grandes santos han tenido grandes cruces y es que solamente las grandes cruces los han hecho santos. Entonces nosotros nos tenemos que asemejar a Jesús. ¿Por qué? Porque él lo quiso. ¿No lo entendemos? Claro que no. ¿Por qué? Porque es un misterio, el misterio del dolor y el sufrimiento. Tenemos que pasar por la cruz. No existe un cristiano sin un horizonte martirial, un horizonte de martirio. Y no necesariamente el martirio, lo hemos dicho también, que cercenan la cabeza o que son balas incendiarias que hieren y matan el cuerpo. Es el martirio de todos los días, los pequeños alfileres que nos clavan todos los días en la convivencia, en el acto mismo de vivir, que es difícil. Ahí, cuando sumamos todo eso, seremos mártires. Para ser santos se necesita la Eucaristía, la Cruz y la Virgen, las tres, para que soporten el pedestal donde se va a situar un santo. Ese altar del santo tiene un pedestal que lo sostiene. Si falta uno de los tres, ya no hay un trípode, luego no se sostiene. No podemos quitar a la Virgen en el camino de santidad. No podemos quitar la Cruz del camino de santidad. No podemos quitar la Eucaristía en el camino de santidad porque estaremos mal alimentados y moriremos de inanición. San Pablo lo añade, lo explica, tiene muchas referencias a eso, las podemos revisar en Romanos 8, 12, 18, si quiere queda de tarea para no alargar mucho esta parte. Y así nos vamos entonces ya acercando al final. ¿Cuáles van a ser entonces esas prácticas de mortificación? Básicamente tenemos que mortificar los órganos de los sentidos, el tacto, los ojos, el oído, el olfato y el gusto. Pero antes de eso quiero recordar algo que es bonito que lo revisemos de San Juan de la Cruz. Entonces, San Juan de la Cruz estaba tan convencido de la mortificación que inclusive miren lo que llegó a escribir y lo leo textual. Si en algún tiempo hermano mío le propusiere alguno sea o no prelado doctrina de anchura y más alivio no le crea ni abrace aunque se le confirme con milagros sino penitencia y más penitencia y deshacimiento de todas las cosas y jamás si quieres llegar a poseer a Cristo le busque sin cruz. ¿Uno quiere poseer el corazón de Jesús? Mire cómo es el cuadro del sagrado corazón de Jesús. ¿Sí lo han visto que está rodeado de espinas? Y muchas veces le decimos Señor en mi oración por ejemplo Señor quiero llegar al centro de tu corazón y Jesús le dice sí ven pero para llegar ahí hay que atravesar esas espinas hay que meterse y rasparse y herirse con ellas para llegar al corazón de Jesús. o si uno le pide el corazón a Jesús igual se lo entrega con su destino. Claro se lo pone Jesús descansa en mi pecho reposa en él él se recuesta en mi pecho pero se le olvida quitarse la corona de espinas. No existe el cristianismo sin cruz no existe el acto en sí mismo de poseer a Jesús sin que él llegue también con su cruz y me la comparta. Entonces ¿cómo mortificamos el tacto? Entonces vamos a analizar un poquito cada uno muy brevemente el tacto es todo lo que nos genera placer entonces renunciar un poquito como a esa parte sensible básicamente pone que estamos en el ejercicio de matar el hombre viejo que siempre busca el placer los ojos la mortificación de los sentidos sobre todo para los hombres y también obviamente para las mujeres cabe el ejemplo la primera mirada no es la pecaminosa es la segunda ¿sí? en un acto por ejemplo de impureza cuando yo miro algo pues me lo tropecé y me lo encontré pero si yo retiro la mirada y vuelvo a mirar muy seguramente esa segunda mirada ya no tiene buena intención entonces lo que hay que mortificar sobre todo es la segunda mirada porque la primera digamos es circunstancial por decirlo de alguna manera pues dicho sea de paso es aprovechar y diciéndolo en serio aprovechar la primera mirada para contemplar la creación de Dios una mujer muy bonita uno la se la encontró la miró y ya listo siga su vida siga su camino y no se la lleve a cuestas ya la segunda mirada es la que usted dice es la que no está bien porque ya en la segunda mirada uno empieza ya a meterle cosas a la imaginación y en ese orden de días también ser selectivos en lo que vemos ¿no? si hay una película pero tiene ciertas escenas pues si llega a la escena retirar la mirada los ojos y hasta que pase o adelantar si es la tengo grabada y la estoy viendo en televisión adelantar la escena obviamente las películas triple X es que si es más que obvio pero hay que decirlo canceladas de nuestro de nuestra lista de películas para mirar el oído tenemos que alejarnos de las conversaciones superfluas vanas que no nos sirvan sino para la distracción buscar las conversaciones que sirvan para la conversión evitar el chisme las murmuraciones estar escudriñando vidas ajenas San Agustín decía ¿dónde estás? cuando dentro de ti no estás por lo general nosotros siempre estamos instalados en las vidas ajenas el olfato soportar un poquito a veces los olores desagradables por ejemplo en los transportes públicos y ofrecerlo no solamente estar buscando el perfume el olor que me deleite que me inspire las feromonas y las serotoninas y etcétera etcétera todos esos neurotransmisores que me generan placer ¿no? también el olfato debe ser mortificado el gusto o sea comer un poquito más de lo que menos me gusta y un poquito menos de lo que más me gusta y recordemos que muchas veces los placeres de la mesa preparan los placeres de la carne o sea me llevan a la lujuria porque como yo le estoy dando constantemente placer al cuerpo pero el cuerpo es insaciable siempre pide más entonces termina en la lujuria en los placeres ya específicos de la carne levantarse de la mesa con un poquito de amor eso decía San José María Escriba de Alaguer el que no ha hecho ningún sacrificio en la mesa ha comido como un pagano o sea siempre hay que levantarse de la mesa no harto en la llenura digamos ¿sí? hasta hartarse sino con un poquito de hambre un poquito quiero un poquito más pero paro me privo de eso pero sin botar la comida ¿no? sin botar la comida yo ahí sí sí soy escrupuloso en ese sentido si uno se sirvió demasiado se lo come así le toque levantarse harto porque no por por hacer una entre comillas mortificación voy a levantarme con un poquito de hambre y lo que quede que lo boten a la basura si eso sí no sí esa es una postura es decir menos menos cantidad de lo que uno creería que se puede comer para poderse levantar con hambre en este punto que dice Carlos Alberto alguna vez hubo una discusión y como todas las discusiones hay dos puntos de vista si ambos son válidos la otra persona decía que si uno ya está lleno y se lo come todo eso se llama gula pero también la cara siempre tiene dos monedas y Dios ve la nosotros vemos la acción en ese caso uy se lo comió tiene gula pero Dios ve la intención la persona está tan llena que aún eso para no botarlo se lo come como sacrificio para que no lo boten dar ejemplo sobre todo a los hijos que se tienen que comer todo lo que se les sirve y en la multiplicación de los panes Jesús mandó recoger las sobras doce cestas para que nada se desperdiciara ese sí es buen punto es buen punto finalmente el ayuno ya nos queda muy poquito ya nos quedan solo unos minutos el ayuno pues da mucho para hablar pero hay que mencionarlo porque pues estamos hablando de este tema de la mortificación de entrada así de entrada quienes deben ayunar las personas entre los 18 y los 59 años repitámoslo usted tiene 18 tiene que empezar a ayunar usted tiene 59 ese es su último año de ayuno entre comillas porque si lo quiere seguir haciendo voluntariamente está bien sobre todo bajo dirección espiritual cuando se debe ayunar y cuando se debe practicar la abstinencia la abstinencia del cuaresma por ejemplo son todos los viernes y la abstinencia es obligatoria desde los 14 años la abstinencia es abstenerse de comer carne que bueno hoy en día es un poquito difícil porque si se come pescado y hoy en día el pescado vale más que la carne entonces la abstinencia bueno pues para guardar la norma de la iglesia no comer carne pero lo importante es ese día compartir esa carne que yo no me como con el hambriento una persona de la calle sí puede comer carne porque tiene hambre y la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley ¿verdad? y en cuanto al ayuno como lo invita la iglesia es todos los miércoles el miércoles de ceniza de cada año hay que hacer ayuno obligatorio según mandato de uno de los cinco mandamientos de la iglesia y el viernes santo también es obligatorio tienes 18 años estás obligado si no lo cumples has faltado a un mandamiento de la madre iglesia que son cinco o sea nosotros no tenemos diez mandamientos solamente tenemos 15 diez del decálogo y cinco de la iglesia entonces hay que guardarlo ¿cómo se hace? la iglesia no nos pone unas cosas de camisa de fuerza dice hacer una comida en el día y las otras a pan y agua puede ser una forma de ayuno otra forma de ayuno puede ser a pan y agua todo el día si el director espiritual da permiso ¿por qué? porque el ayuno a pan y agua está reservado es para la vida monástica para los religiosos ellos sí ayunan a pan y agua de seis de la mañana a seis de la tarde en Međugorje por ejemplo la práctica son los miércoles y los viernes de todos los semanas y ellos hacen una forma de ayuno a pan y agua inclusive desde las 12 hasta las 12 del otro día y se tiene la gracia lo importante no es lastimarse ver cuál es mi capacidad ver la parte física y la parte moral en la parte física si yo tengo debilidad no debo hacer ayunos demasiado fuertes ni exigentes y bajo la superficie y la autoridad del director espiritual y si la parte moral es por ejemplo no hacer cosas demasiado exigentes si al otro día tengo que tener un estado de vigilia en mi trabajo por ejemplo entonces no hacer ético sí no tengo que hacer algo demasiado escueto muy fuerte porque al otro día no voy a tener la capacidad para responder con mi responsabilidad dentro del ayuno también se tiene que mencionar es que la mejor práctica del ayuno es el ayuno del pecado cada uno hacer un examen de conciencia y ver cuál es mi pecado dominante y tratar ese día de controlarlo con la seguridad que ese día se va a asaltar sobre mí con más fuerza y el demonio va a estar sobre mí acechándome la tentación porque es como el acné el acné cuando en su fase terminal ya produce la supuración de la piel ¿verdad? entonces brota el acné entonces ya se extirpa y ya empieza a sanar la piel más o menos es lo que pasa con el ayuno el día que yo estoy ayunando mis bajas pasiones salen y se revelan con más fuerza y me cuesta más dominarla pero en el ejercicio del ayuno yo la voy aplacando hasta dominarlas como era el plano original antes del pecado original valga la redundancia entonces ¿cómo nos ayuda el ayuno? entonces nos ayuda a vencer las tentaciones como la lujuria los placeres de la mesa decíamos preparan los placeres de la carne nos ayuda a solidarizarnos con el que sufre con el que padece hambre como padecemos un poquito de hambre cuando alguien la tiene yo sé que es tener hambre entonces me mueve a ayudar a esa persona a hacer ese acto de misericordia que es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco tener hambre de Cristo entonces ese día tengo que ir a buscar el alimento que es la Eucaristía porque un ayuno sin oración es dieta un ayuno sin oración es dieta entonces mi alimento debe ser predilectamente ese día la Eucaristía nos ayuda a atender entonces la fragilidad humana también dándonos cuenta de la absoluta dependencia que tenemos del alimento o sea dejar de creer que nosotros no necesitamos ni de nada ni de nadie que somos autosuficientes necesitamos del alimento y si necesitamos del alimento nos mueve también a cuidar la naturaleza en crisis energética como se está en el país ahora pues los recursos naturales preservarlos apagar la luz menos agua porque si no los campos no tienen como ser regados y no tienen como producir el alimento entonces el ayuno nos ayuda también a eso a valorar el alimento tarea ya finalizando la tarea es practicar lo que hemos dicho hasta ahora esto es una teoría pero como decimos a veces lo más práctico es una buena teoría hagamos un ayuno el próximo viernes ya el viernes que viene un ayuno ¿cuál? el que cada uno tenga en el corazón y hay muchas formas de ayunar propusimos estas pero por ejemplo es muy común en las empresas el café ¿cierto? el tintico es decir ese día no voy a tomar tinto yo conozco gente que no es capaz de hacer ese ayuno preferiría hacer pan y agua conozco otras personas que dicen yo no ayuno pan y agua porque a mí me fascina el pan entonces para mí mejor dicho eso no es un ayuno para mí eso es una delicia comer pan entonces no le sirve cada uno encuentra el ayuno que sí le llega como a tener esa pequeña mortificación que es lo que hemos hablado y cuando digo pequeña me voy a detener un momentico como nos lo pide la virgen y es lo que estamos haciendo después de la consagración sería bueno hacer el voto que es la pertenencia servicio y reparación al inmaculado corazón de María pertenencia servicio y reparación al inmaculado corazón de María a través de lo pequeño humilde y escondido eso es lo que quiere la virgen y Dios Dios quiere cosas pequeñas pero con mucho amor de nada me sirve hacer un ayuno a pan y agua o solo agua de 12 de la noche hasta las 12 de la noche del otro día si lo hago lleno de soberbia de orgullo y ese día estaba mejor dicho pateando todo lo que se mueve Dios prefiere que ese día yo no coma dulce que me cuesta un poquito porque bueno un día que no coma dulce no me va a costar tanto pero se lo ofrezco con tanto amor que eso tiene en los ojos de Dios más mérito y más gracia se derrama por un acto muy pequeño pero grande en amor ese es el ayuno que les propongo hacer algo pequeño que no nos lastime pero que esté con el corazón hinchado de amor por Dios porque los frutos serán más abundantes esa es la tarea que el Señor nos bendiga y nos guarde que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo Amén los bendiga y del Espíritu Santo Gracias.